Hermanos, bendiciones, Dios les bendiga, saludos, reciban un caloroso saludo del pastor Adolfo, bendiciones. Les traemos la cápsula familiar que sabemos que ha sido de bendición para su vida. La cápsula del día de hoy se encuentra en el Salmo 51.1. La palabra de Dios dice así, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, la misericordia de Dios es tan hermosa, tan linda. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Nos podemos gozar de esa misericordia y podemos ir delante del Padre y decirle, Padre, perdónanos. Podemos acercarnos delante de Dios y decirle, Señor, quita de nosotros todo pecado, toda cosa que no te agrada, toda cosa que no te gusta de mí, Señor. Límpiame, lávame, purifícame, santifícame. Yo no sé qué es lo que quieras que Dios haga en tu vida, pero Dios puede hacer cosas grandes. Cuando tú clamas a Él, te acercas a Él, Él puede hacer una limpieza profunda en ti para que tú le puedas servir cada día más y más. Dios quiere bendecir, Dios quiere tomar control de tu vida, de la mía, pero necesitamos ir delante de Él y confesar nuestros pecados y decirle, Padre, te hemos fallado, pero necesitamos cada día de tu misericordia. Sabemos que eres un Dios grande, un Dios amoroso, por eso venimos a ti. Perdona todos nuestros pecados, límpianos cada día más y más y Dios va a hacer cosas grandes. Ve a Cristo, que Él quiere limpiarte, quiere sanarte, quiere restaurarte, quiere bendecirte. Que Dios te bendiga. Bendiciones del Pastor Adolfo, de la Iglesia a la Puerta Abierta. Bendiciones del Pastor Adolfo, de la Iglesia a la Puerta Abierta. Bendiciones del Pastor Adolfo, de la Iglesia a la Puerta Abierta.